¡Abro! 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 Más nuevos socios, menos clientes, menos bronca, menos bien y no sé ese amor, más terrible y a traer de otro. Más nuevos socios, menos clientes, menos clientes, menos clientes, menos clientes, menos clientes, menos clientes,你可以 Cellular y здоров berла para ouvir este internacional. Aquí veinticuatrocientos Los aviones nunca paran Buenos altos y bajitos Solamente vistos paran Si no dudan, pero brinco Vamos lanzar granadas Y una bola de malditos No pasa por Tijuana Sin la rueda de Lula quieto